Con la finalidad de acercar los servicios de salud al pueblo, brindar una atención sistemática y preventiva a las personas que solicitan asistencia médica, fueron creados en 1984 por iniciativa de Fidel los consultorios médicos de la familia. Desde entonces, el programa de los consultorios médicos concebido por el Sistema de Salud Pública en Cuba ha desarrollado una ardua labor en la atención primaria de conjunto con los grupos básicos de salud, con incidencia en los resultados de los programas que miden la calidad de los servicios sanitarios. Nosotros aquí atendemos todos los programas, el programa materno infantil, el programa de cáncer, es decir, que todos los programas que se evalúan en el Sistema Nacional de Salud se gestan aquí en la atención primaria de salud porque la población está en la atención primaria. Nosotros tenemos una relación muy estrella con el programa materno infantil, así mismo con el programa adulto mayor, que es un programa también que se lleva, que lo tenemos implementado en todos los consultorios donde nosotros hacemos, los médicos hacen el examen periódico de salud, tenemos pacientes encamados, tenemos tres pacientes encamados, tenemos una paciente centenaria que la tenemos que visitar todos los meses junto con el trabajador social del grupo básico de trabajo, es decir, que tenemos que tener mucha relación el grupo básico de trabajo junto con nosotros porque es una pirámide. El grupo básico de trabajo nos supervisa, nos controla, nos asesora metodológicamente a nosotros los consultorios médicos de la familia y nosotros hacemos las acciones en las áreas de salud. El municipio cuenta con un total de 39 consultorios médicos de la familia que dan cobertura a la población en los consejos populares y garantizan junto a los grupos básicos de trabajo la atención primaria de salud. Orientamos a los consultorios, sobre todo al equipo básico de salud completo, médico y enfermera, sobre las estrategias a seguir para modificar los principales problemas de salud que existen en la comunidad. Trabajar sobre ellos y prevenir todas las enfermedades, sobre todo las de transmisión epidemiológica, como tenemos ahora la COVID, el dengue, otras enfermedades que causan sobre todo síndromes febriles inespecíficos, como el Zika, el chikungunya y sobre todo darle todas estas orientaciones, actualizarlos desde el punto de vista académico, prepararlos para que puedan enfrentar todo este tipo de situaciones. Un logro de la revolución cubana con el apoyo de profesionales consagrados en la formación de las futuras generaciones para brindar asistencia médica a toda la familia desde el consultorio. Este 19 de mayo, coincidiendo con la caída en combate del más universal de los cubanos, José Martí fue instituido por la Organización Mundial de Médicos de Familia como su día internacional para destacar su apoyo al sistema de salud pública en el mundo. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.